La Diputación de Castellón hoy ha querido compartir la feria de Berlín, la feria Fruit Logistics, con todos los exportadores de cítricos de la provincia. Porque entendemos que se cierren aquí unas buenas operaciones de venta, depende en gran medida del que se pueda pagar unos buenos precios al productor, depende en gran medida que se puedan mantener los 25.000 puestos de trabajo que el sector da en la provincia de Castellón y depende en gran medida de que el sector de la agricultura, un sector del que procedemos en nuestra historia, también pueda ser un pilar de futuro para la economía de nuestra provincia.